Hola, oseros del YouTube. Antes de iniciar esto, acabo de llegar a mi casa después de la convención que les comenté. Antes que nada, gracias a los que pasaron, luego me explayó en eso. Pero hago esto porque esto es algo que ya había grabado, no alcancé a editarlo, entonces... Va a estar subido en hora random, no sé si hoy toqué doble video, no sé. Acabo de llegar, todo es como... Así que, pues aquí está el final de esta serie y a ver si pronto... No hemos continuado de grabar Kimigashine, o sea que todavía no hay para subir, pero ya en estos días... Porque ya volví, perdón, continuemos. ¿En la habitación que hace rato me mataron? ¿Usagi? ¿Ah? ¿Quién? Un adorable conejito. Hello. ¿Qué? ¿El conejito puede hablar? Sí, puedo. Hola. Eh, ciertamente soy un elfo que está protegiendo a la humanidad. O el humano. Ahora hay un montón de monstruos, lo deseo. Espero que pueda ayudar más y más gente. Eres increíble. Ven conmigo. Te encontraré... Te ayudaré a encontrar algunos suplementos. Gracias que pueden... Ayudarte... Paquetes o algo así? ¿What? ¿Sabes que es un conejito que le gusta ayudarnos? Me voy a matar, pero vale. ¿Sí? No me gusta esta habitación. Señor conejito, ¿dónde estás, señor conejito? ¿Ahí estás? Por favor... No hagas... No hagas... Bromas. No hagas bromas que me asusten. ¿Ah? Señor conejo. ¿No creen que son muchos conejitos? Don't be ready. Wow. Yo sabía. Es muy raro con conejo. O sea, te aparece que diga que quieres salvar a la humanidad. Digo... No, no es confiador de los conejos, pero... Mira cómo se va moviendo esa cosa. Follow him, ignore him. ¿Cómo se va? Ahí está. Pero... O sea, lo único disponible ahí es esta puerta donde me llevo que están todos los conejos. Entonces, no sé si me va a decir que entraron. La puerta está cerrada. ¡Ok! No por nada. Gracias. Dije, tomalo. ¿Qué tengo de ítems ahora? Tengo los dos pedazos de papel que creo que ya no los ocupo, pero... ¿Me puedes hacer de ellos, no? Vemos. Ah. Ah. No, no sé. No los puedo tirar, pero tampoco los puedo combinar ni usar. No los tuve que dar en ocupar. ¿Otro niño bug? Eh, son dos. Porque antes de irme, debí de haber dejado los... El screen. ¿Hola? Hola, Kyo. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque... Tú eres el personaje principal de este juego. Sabemos todo acerca de ti. ¿Esto es realmente un juego? Sí. Somos dos personajes en este juego. Solo soy un... NPC. No me acuerdo qué es esa terminología, pero bueno. Tú puedes moverte y hablar. Pero... Solo estamos nosotros aquí. ¿Qué puedo hacer? Solo seguir peleando. Y hay un... Monstruo largo que come gente. ¿Monstruo largo? ¿Come gente? Sí. Ten cuidado. Dios. C-D-E-F-A. A ver. C-D-E-F-G-A. 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 Ok, ya lo noté. What the hell? Este mundo no puedo hablar, ¿verdad? Ok, vamos. ¿Será que los podía matar o algo? Yo no quiero gastar más balas. Ya tengo ahorita liguitas, pero... Como va a este juego, me imagino un Final Balls o yo qué sé. Ajá. ¿Será que esa es la puerta que se abrió con lo que hice abajo? Vamos. Ok, ¿qué? Hola a todos. Por favor, vengan a ver a mi... Sin agüivo. Muchas gracias. No, che, que... No quiero ser tan gorda antes. ¿Nunca me vi tan gordo antes? No sé. Ok, me quité tantas de munición solo para entrar a esa habitación secreta. Interesante. Ah, el piano acá está. Me va a matar, si me equivoco. Ah. Ok, a ver. Sedefgaf. Sería... Nueve. Cuatro. Nueve. Cuatro. Siete. Cuatro. Ok. Ok, para eso tuve que... Ay, Dios. Ya se fue esa madre, ok. No, no supe bien cómo hacer este paso. Aquí sí tuve que ver una guía, porque... Ah. Es el do remifasol. No, soy muy mala. No intenté, créanme, pero soy muy mala presa. Dios. Creo que es la primera vez que veo guía, así que... No esperaba acabar menos sin verguía, pero ya qué. Ay, Dios. Más niños, Bug. Apresúrate a irte. Bueno, lo estoy intentando. El acuario. En el acuario está el Bug que puede ayudarte a ir. Gracias, voy a ir ahí. Esta habitación no tiene ningún sentido. Solo soy un personaje. Aburrido. Estoy atascado. ¿Por qué soy tan triste? Si tan solo pudiera moverme. ¿Por qué no he estado estancada? Ah. Creo que me hicieron falta muchas habitaciones. Porque solo encontré... Eh... ¿Cuántas? No recuerdo. A ver. Supone que acá vienen en el estatus. Siete de once. No, las encontré todas. Quien sabe cuál me hizo falta. Siete de once. Cuatro habitaciones. Quiero decir, pero aquí... Ah, ya solo estaba la del conejitú. Hay unas panzas, pero necesito el primero a dejar los papeles. Ya de ahí guardo. ¿No tengo que me caer la salida? Que el Bug me dijo que era la salida y yo no lo quise creer, pero... ¿Ah? Ah, sí, acá están las panzas. Primero quería guardar mi inventario, pero bueno. Vale. Ya, se dio esto. Solo me pregunto por qué hay dos panzas. Quizás porque esas no las alcanzaban a ver. Por si las dudas. ¿Qué es esta madre? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno, ya matame. De todos modos me equivoqué de botón. Esa va tu muerte. ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Qué horror! Se ve más repugnante de lo que pensaba. Vale. ¿Cuántas muertes me harán falta? Creo que he tenido todas. Sé que me hacen falta cuatro habitaciones secretas y no sé cuántas muertes e ilustraciones. Digo que creo que he tenido todas. Sí, eso tiene que ser esto obligatoriamente. Ahí está. Estoy bien de salud, pero voy a volver a tomar mi... ¿Cómo es así? A ver. Volver a tomarla y mi teléfono por si las dudas. Ah, no. Lo teléfono, así me lo llevé. Ok. Ahí han entrado, ¿no? Sí, pude encontrar el otro papelito. Y me salieron las cosas esas dos al mismo tiempo. Solo me queda bajar... ...hido del acuarium. Esto por... Ajá, por acá. Ah, ok. No podía entrar porque no tenía la ID card. Ok. Vale. Vale. Uy, un buen de munición. Dios, sabía que tenía... Sí, que tenía que darme mi escopete y la otra madre. También hay un botiquín, así que... Ok, 85. No agarré mi otro botiquín. Me lleva. Ya que si de verdad está muy cañón, pues ya me regreso por mi otro botiquín. Ok, veamos. Ok, ok. Ya que tengo... Aquí todavía me queda espacio por el botiquín. Tengo 40. A ver. Ok. Tengo 37 y 156. Uf. No sé si estoy viendo mal. Sí. Aquí es el baño. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ay! Se asmó. ¿Ah? ¿Es el monstruo que come gente? ¿Qué es eso, Dios? ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda! ¡Es que no hay momento en el que se quede quieto! No veo una manera buena de matarlo. Solo le he dado un tiro apenas. Ahí quedó así. Eso va a ser tardado. Eso va a ser tardado. No, mierda. No, mierda. Veamos. Sí, necesito obligatoriamente mi otro botiquín. Porque estoy medio piedra. O sea, dénse cuenta cuánto me subió bien poquito. ¡Oh! ¡Ok! Creo que tuve manca, pero no tanto. ¡Oh, Dios! Voy a intentar una segunda vez sin botiquín. Porque creo que ya lo entendí. ¡Oh! ¡Ok! Lento pero seguro Vale ¿Desperdición, Mandevala? Está terminado Hay un agujero en la pared Recuerdo que alguien me dijo Que el acuario estaba detrás del baño Bueno Debo de ir por ese Agujero y dar un vistazo Ok, guau Dios ¿Cuánto me quedó? Dos, seis de escopeta Vamos a ir una vez a Ahí está, se acabaron seis de escopeta Tengo un chingo de la otra, pero bueno No creo que hay algún cuarto secreto por acá, quién sabe Creo que alguien Normal hubiera acabado esto más rápido, pero bueno Según intento no está nada mal No tengo nada de vida Pero tengo ahí el botiquín Espero ahorita encontrar un lugar o algo Para curarme, yo qué sé Me siento sucia Pues vámonos Debería no haber dejado nada Alguna habitación secreta en este cuarto Por lo menos que ella me está medio Ah, está dando migraña Dios ¿Se ve como el lugar donde estaban torturando a la niña? La lluvia está detenido Creo que el acuario está justo ahí Debo moverme Las palomitas Es que no hay manera de que entre acá Me aseguro es como un cuarto secreto Esta madre, pero no hay manera en la que entre Vamos a guardarlo en el dos Por si Luego puedo volver y Me abandono un cuarto Yo qué sé, qué sé yo Porfa, ya no más, monstruo Estoy muy agotada ¿Qué es esto? Ah ¿Puedo decir que ya todo lo que se me acerca Me quiere matar? Papitas Ok, estos no hacen un buen espacio Oh, lo buggeé Ok, lo buggeé Le metí un bug No Sí, le metí un bug Ah, mira Lo que sirvió de quitarme el bug Hola Soy un Soy Stan Gracias por Apoyarme He posteado más mis fotos que antes Por favor No dice a mi Sina Weibo Estoy segura de que te gustará Espero que tengas un lindo día Por Stan Yo soy tu mayor fan ¿Puedo tener una foto contigo? Por supuesto Aquí tienes Vas obteniendo una foto de la diosa Mi gran fan Muchísimas gracias De nada Ok Todos me hicieron falta Tres Creo que me estuvo mal Sí, hace rato de hecho quería venir a ver para acá Pero Bueno Bueno, al menos ¿Dónde habrán estado las otras dos? Digo, tres Ahora sí espero no meterle bugge Ya estoy muy cansada De seguro se habrán enojado de que lo fui cortando el video No sé, si salen suficientes partes Igual les dejo programadas que todas se suben un día O sea, una en el lunes, otra en el martes y así No, depende Dios, dejen de buggearme tanto eso Ahí la cansé del lado Atrás de mí Y se los medio permito Solo una vez Ya no lo vuelves a golpear Bien Me interesa ya, no, a ver Ahí está Ahí está Bien Bien Ok Entonces puedo volver ahora por Ir a otras papitas ¡Aléjense! ¡Aléjense! Ahí está Tengo un espacio Ok, espero no haber dejado algo que necesitará Espere Ahí está Ahí está Estoy casi al cien ¡Oh, por Dios! ¿Eh? ¿Eh? Ok Yo comprendo Buja, ayúdame, por favor Tengo que te voy a quedar ¿Eh? ¡Ay! Oh, un puzzle, ¿verdad? Starting expert Dios Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven de nuevo cuando hayas finalizado. Ok, a ver, vamos a traducir esto porque... No, no. 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 No. No, 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 no. Nada sucedió después de eso. Sí, nada sucedió. ¿Acaso me estás engañando? No, no. Ahora tienes que ir a la octava. Ok. Y tocarla. Ok. No te puedo creer. ¿Es real? Ok, voy a intentarlo. Oh. Oh. ¿Qué diablos? Ah, este lugar. ¡Esta habitación es donde estás encerrada, Domini! Domini, ¿dónde estás? ¿Estás cerrada? ¿Podría estar cerca? enzyms. Proaderamente. Ah, sí, aquí está la otra Donde la vimos Dominí, ¿dónde estás? Vine por ti Dominí ¿Cómo estás? Voy a dejarte libre ¿Quién eres? No Kion Déjame sola Ve y encuentra el bug Quizás pueda Ayudarme Ok, espera por mí Les voy a salvarte, lo prometo ¿Cómo la puede salvar? Ya está muerta, Dios Oh, Dios Presiona alguna tecla para continuar Es el bug, ¿no? Bueno, algo así ¿No habrá algo aquí? Es que me hacen falta cosas secretas Entonces no sé si Ok Vale Vamos Me hacen falta dos habitaciones secretas Nada más Pero ¿Los caminos? Ah, perdí bien rápido Upsi No sé, tengo balas infinitas Bueno, tengo demasiadas balas No sé Si las voy a terminar ocupando No sé si las voy a encontrar las habitaciones que me faltan No sé si las voy a encontrar las habitaciones que me faltan Pero Y yo No sé si las voy a encontrar las habitaciones que se hacen Ah ¿Y si es esto? No sé si las voy a dejar Y no se me Julian No se lo van a cambiar ¿Y si no? Solitario Dios Que le había entendido que era solitario Como que apenas me lo intentaron explicar Y fue como de Quedó un poco más claro todo Tengo miedo No manches Y de pistola No me puedes dar de De escopeta Ah perfecto Acá están las escopetas Perdón juego Me retracto todo lo que te dije Vale Ok 220 Y 24 A ver Ok del otro tengo Suficientes pero Con que lo podría combinar A no ser que No No se para que Y para que quiero mi celular También No se por que lo espere Ok ¿Dónde estoy? ¿A dónde debería de ir? ¿Te quieres ir? Trato de defenderte de mí primero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? Soy el jefe final de este juego ¿Jefe final? Así es En el juego Debe de haber un final boss ¿Qué les dije? Yo les dije Te voy a mostrarme Que eres un jugador poderoso Que eres un señor jugador Un junior player jugador junior No tiene la paciencia de este juego Para conocerme Porque los nuevos juegos Son más simples En esta década Si tú Cazas cada tiempo Cuando No entendía esto la verdad Pero los viejos juegos Tienen No tienen guía Y son más difíciles Que los nuevos Yo aprecio que Tú vinieras Y me conocieras Como sea Tienes que defenderte Para sacar el final Si pierdes Debes de escuchar Mi Mi mierda De nuevo Mis pendejadas De nuevo Eso es el tipo De los juegos viejos Oh dios Oh boy ¿Qué va a hacer este vato? What the hell? Dude O sea Oh shit Diablo Vamos a tener que comer Toda su palabrería De nuevo Como el dijo A ver Vamos a aprovechar Ah Ah se me va esto A ver Vamos el mouse Nos falta La 15 Y la 3 What Hayran Ok Dios No encontré La primera habitación Escondida Ni la 8 Ni siquiera Me acuerdo Por donde estaba Muy bien Lo siguiente es mi verdadera posibilidad No Oh dios No Vamos a pelear Ay no Ah Mierda No recargué What? No más Me hubiera quitado la pistola Si llegaba a tiempo Dios mío Me va a costar mucho Llegar hasta allá Yo creo que lo voy a volver a intentar Cuando regrese De mi viejo Porque Ah Láser Ah Me falta solo la 3 Quién sabe Cómo lo obtenía Si Hayden pues no hay manera de ir Ah 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 Dios No me había La tercera fue la vencida Técnicamente Ah 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 Pensé que me iba a llevar más Ya estaba a punto de tirar la tuya Pero bueno Ah 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 Eso es ¿Este es el final? ¿Dónde estoy ahora? ¿Tengo que dejar el juego? No ¿Quién está ahí? Por favor no te preocupes acerca de eso Solo soy una voz que habla cuando llegas al ending Bueno ¿Solo debes de decirme si debo de dejar el juego? Sí ¿Todos me mintieron acerca del bug que me podría ayudar a irme? Sí ¿Todo fue arreglado? ¿Todo fue arreglado? Sí ¿No puedo salvar a mis amigas incluso si vuelvo a cargar el juego? Así es ¿Eso significa que no puedo cambiar mi destino por más que lo intente? Sí Porque tú eres un personaje en este juego Tu destino ya ha sido decidido No puedes salvar a tus amigos Y no puedes irte de este juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir en este juego? ¿Por qué no puedo vivir en un juego hermoso? ¿Por qué mi juego es horrible? Es injusto Definitivamente injusto ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me equivoqué? Tú no te has equivocado en nada Solo... ¿Eres tú? Yo no quiero esto ¿Puedes ayudarme? ¿A qué te refieres? ¿A ver a mis dos amigas de nuevo? ¿Podrías...? ¡Por favor! ¡Como sea! Ok Kyo ¡Hey! ¡Es increíble para mí verlas de nuevo! ¿Tú? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos eran estos? Bueno... Es porque no hice una animación para caminar de ellas No sé si es el problema... ¡Estoy feliz de poder verlas de nuevo! Bueno... Este juego ha terminado... ¿Algo más que quieras? No más... Ok... Gracias por jugar... Espero que puedas conocerte con más personas en un... En un corto futuro... Bye bye... Saben que mi inglés no es perfecto y yo seguro que me equivoco en varias cosas... Waaaaaa... ¡Pobrecita Kyo! Al menos se devolvieron a sus amigas... Las habitaciones secretas de lo que mencionaban de la red social o así... Yo creo que es... ¿Como el Weibo? Que es la red social chino... No quiero creer, no sé... Estaban muy bonitas las ilustraciones... El juego tiene su dificultad... Siempre sacó de onda... Me sorprende que lo haya pasado... Pero sí me tuve que ver una vez la guía... Que fue lo del piano... Les juro... Fue lo único que vi... Que decía... Les juro... Fue lo único que vi... Y pues... Ya... No sé cuántos capítulos habrán salido... Y fui de corrido... Pero... De seguro voy a terminar cortando muchas cosas... Ya saben lo normal en mi vida... Gracias por jugar... Es triste lo de Kyo... Pero... Se quedó con sus amigas al menos... Eventos... Personajes... Y organizaciones... En este juego... Son sólo ficciones... ¿Qué os es? Ya... No puedo decir que lo... Terminamos completamente... Porque... A ver... Nos hizo falta... La tercer muerte... No sé qué me... Qué habrá sido... Y... El escondite... La primera y la octava... Sí... No puedo volver a ver las escondidas... Sólo me hizo falta lo del ocho... Bueno... Me doy por bien servida... Así que... Nos vemos hasta la próxima... Adiós... ¡Hola! Gracias por haber visto este gameplay... Espero te haya gustado... Y... Agradecimientos especiales... A los sponsors... Patrocinadores del canal... Te puedes unir si quieres... Y a la Leona Titánica... Por este hermoso dibujo... Nos vemos en un siguiente gameplay... ¡Adiós!